Los Pixel de Google son dispositivos que destacan principalmente por sus cámaras y esto en gran parte se debe a su software que hace un postprocesado superior al de la mayoría de teléfonos Android Pero si te dijera que es posible tener este mismo postprocesado en muchísimos otros teléfonos que no sean Pixel pues esto es posible mediante la aplicación Gcam y el día de hoy vamos a verla en acción Mi nombre es Juan y esto es TP Resurrection La Gcam es una aplicación ya bastante popular entre la comunidad tecnológica y es que con esa se consigue mejorar la calidad fotográfica de muchísimos dispositivos valiéndose del algoritmo de postprocesado que utilizan los móviles de Google Esta aplicación al igual que prácticamente todo en este mundo tiene quien la ama y quien la odia Hay quien dice que lo que hace esta aplicación no es nada mágico y con un poco de edición se podría obtener pero por el contrario hay muchísimos más que aman esta aplicación porque les encanta el resultado que pueden llegar a obtener con esta Yo después de mucho probar esta aplicación he llegado a una conclusión y es que en la mayoría de los casos si que mejora muchísimo la calidad respecto a la cámara original del dispositivo pero también en muchísimos otros es todo lo contrario Debemos recordar que esto no es brujería ni nada por el estilo sino que es simplemente postprocesado y lógicamente habrá casos en los que sea mejor y casos en los que sea peor Donde más vamos a notar la mejora con las Gcam es principalmente en las situaciones con poca luz y también en aquellas que precisen de un mejor alto rango dinámico o HDR y es que de hecho es en este apartado en el que esta cámara más se ha trabajado logrando que al fotografiar cosas como paisajes los resultados estén muy pero muy por encima de la aplicación de cámara nativa del móvil Esta aplicación también cuenta con un modo llamado visión nocturna que ayuda a tener mejores resultados en entornos con poca luz ¿Pero cómo obtenemos la Gcam y para qué dispositivos está disponible? Pues bueno en un principio esta aplicación había sido creada para dispositivos con procesadores Snapdragon y que corrieran el sistema operativo Android en su versión más pura pero actualmente gracias al trabajo de cientos de desarrolladores podemos encontrarla para prácticamente cualquier móvil aunque los métodos de instalación de esta variarán de un dispositivo al otro pudiendo ser tan sencillo como instalar una aplicación y ya o tan complicado como para primero tener que desbloquear bootloader, hacer rude y entre otras cosas Lo que te recomiendo que hagas si quieres probar esta aplicación en tu dispositivo es que busques Gcam más la marca y modelo de tu teléfono y sigas algún tutorial en específico No existe una versión definitiva y universal de esta aplicación ya que como les dije actualmente es trabajo de muchísimos desarrolladores por lo que hay muchísimas versiones para muchísimos dispositivos distintos He oído a mucha gente decir que después de instalar la aplicación no notan cambio alguno o que más bien sienten que con esta aplicación la calidad de sus fotografías es inferior Pues bueno esto pasa cuando tu teléfono no es compatible con la librería Camer A2 y la principal causa de esto son los fabricantes Sin embargo como les dije anteriormente hay muchísimos tutoriales en los que explican desde cómo habilitar esta librería hasta cómo instalar la Gcam para tu móvil Lo que tienes que hacer es buscar lo suficiente y lo más probable es que puedas disfrutar de esta aplicación La cámara frontal es algo que también puede mejorar muchísimo con esta aplicación y también el modo retrato Ahora bien es cierto que en muchísimos dispositivos esta aplicación presenta varios errores desde cierres forzosos hasta imágenes distorsionadas y rupturas en la continuidad espacio-tiempo pero es cuestión de buscar la versión más estable de esta aplicación aunque como les dije anteriormente no hay una versión definitiva Y bueno familia hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado Si fue así ya saben que pueden dejar su me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales y especialmente con aquellas personas que no sabían de la existencia de esta aplicación y deberían conocerla Y antes de finalizar como siempre un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos simplemente debes seguirme allí el enlace lo encuentras en la descripción Y una vez me sigas envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video Por aquí te dejo estos otros dos videos para que los veas antes de que instales la Gcam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!